Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya tenemos la publicación para el contenido de esta semana Por parte de Garena Y recuerden que este contenido está sujeto a cambio y a cancelaciones Porque la publicación la hace Garena y saben que es otra versión Pero como lo hacemos cada semana El contenido también se duplica para la global Así que esperemos que sea el mismo contenido Y pues bueno chicos, tenemos el regreso de una mítica Así que si estás esperando comprar esta mítica es tu momento Y ya veremos el tiempo que dure esta mítica La publicaré en la comunidad después de que esté disponible Y pues bueno chicos, también tenemos el regreso del personaje legendario Este personaje parece que queda muy bien con esta temática de verano, de calor Así que está muy bien que lo hayan agregado Pero recuerden que también se supone que tenía que haber llegado anterior temporada La MAD 10 con este tipo de temática también Pero parece que han tenido más problemas con esta MAD 10 Y por eso no ha llegado Y también que pertenece a la calidad del legado Así que es bastante raro Parece que el futuro del legado pues aún no es muy confirmado que vaya a pertenecer a COD MOBI Porque están tardando mucho con esa calidad Recuerden que la única arma de legado que existe actualmente es la Type 25 Y parece que será la última Esperemos que no, la verdad Creo que puede tener un gran futuro Y además que siempre va a haber jugadores que compren otras calidades O tengan más de una legendaria o mítica Así que bueno, creo que es otra opción más para esos jugadores Y pues bueno chicos, también vamos a tener una caja Así que esta caja pues de temporada Y estará disponible durante esta semana Posiblemente esté disponible el miércoles Esperemos que sí Y pues bueno chicos, también hoy tenemos la primera caja de la semana Que es una caja de la suerte Esta es la caja que tenemos ahorita disponible con este personaje Lo único bueno de esta caja es el personaje Tenemos más cosas como la arma La tarjeta que se ve muy bonita Me recuerda a la AK-47 Creo que a lo mejor y es el mismo diseñador que trabajó en la AK-47 Diseñó esta tarjeta porque tiene el mismo fondo de la AK-47 Pero pues bueno, ya saben que esto puede pasar Que algunas cosas pues las hace el mismo diseñador Y a veces hasta pensamos que Cosmobil se está quedando sin ideas Pero realmente pues tienen su grupo Que maneja cierta temática específica Y claramente van a hacer muchas armas de esa temática Y van a darle al mejor Por ejemplo, cuando fue lo del Reaper legendario Que el diseño lo creó un especialista en esa temática Y de hecho tiene su firma de ese diseñador Y es conocido en ese mundo de robot por así decirlo Y pues bueno, en este caso pues bueno Tenemos esto, también tenemos el gesto este De gusanito Está divertido, pero bueno Ya saben que para conseguir este tipo de gesto Pues tienes que hacer intento Comprar completamente la ruleta Porque pues bueno, es la única forma Y también hacer intento me refiero a uno, dos, tres intentos Y que tengas la suerte de que te toquen esos intentos Que no es garantía Te puede tocar otra cualquier cosa Pintura, armas verdes Armas azules Así que realmente no es garantía Pero si te toca el gesto En tus primeros intentos Eso sí es muy genial Pues bueno chicos Es todo de mi parte Yo me despido Espero que este video le haya gustado Cualquier otro contenido que se agregue en esta semana Pues lo publicaré en la comunidad Ya saben que hoy también se agregó este tipo de eventos Que lo veo muy bien Porque es menos costoso que una ruleta Y pues puedes elegir No la que tú quieras Si quieres La KSP O la otra arma Y también si quieres comprarla dos Es el precio como una ruleta doble Como la que tenemos actualmente aquí Bueno es menor el precio Pero ese precio menor se entiende Porque pues bueno No cuenta para prestigio Como esta Esta sí cuenta para prestigio Y la otra no cuenta Pero el precio es menor Normalmente esta ruleta Está en los 10,000 CP Y la otra ruleta En los 8,000 CP Así que pues bueno Ahí decide tú Que ruleta quieres comprar O quieres comprar las dos O solamente una Y que tomes en cuenta Que una sí funciona para prestigio Y la otra no Pues bueno chicos Yo me despido Hasta luego Bye Queens Adiós Subtitulado